Hoy en ¿Qué hay pa' verte? traemos FBI International, una serie que llega en exclusiva a Universal Premier. Aquí nos muestran cómo el equipo especial de antifugitivos rastrea implacablemente y captura a los criminales más buscados de la lista del FBI. Universal Cinema es un canal dedicado a nosotros los amantes del cine, donde podremos ver una gran cantidad de películas icónicas e imperdibles como lo es el Grinch. Una película que amamos y que siempre cae bien, sobre todo en esta época de Navidad. Otras películas con las que podemos hacer maratón en Universal Cinema son Rápidos y Furiosos y Las 50 sombras de Grey. The Office es una serie estadounidense de humor ambientada en una oficina de ventas. Adaptada a partir de la serie británica que lleva el mismo nombre. Como ellos dirían, esta es una comedia para todo aquel que crea que su jefe es un idiota. Un clásico que podrás ver en Universal Comedy. A muchos nos encanta ver cómo resuelven los crímenes y tratar de entender un poco cómo piensan los asesinos. Para nosotros existe Universal Crime. Aquí podremos ver Un Asesino Inesperado, una serie que nos muestra investigaciones de homicidios que siempre tienen un final sorprendente. Con Million Dollar Leasing, adéntrate en la vida de los principales agentes inmobiliarios de Los Ángeles mientras hacen grandes negocios. Una serie que tiene un ejército de fans. Y por último Top Chef, un reality que nos muestra a 15 concursantes que se enfrentan ante un jurado y compiten por ser el primer Top Chef a escribir un libro de recetas y llevarse un gran premio. Y lo mejor de todo es que en Universal Reality las podemos ver completas. Todo esto y más lo podrás ver obteniendo el paquete de canales Universal Plus en DirecTV. Si te pasara algo, no me lo perdonaría nunca.